En junio anterior, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación aprobó este plan para el área protegida ubicada en Pérez Celedón. Este lugar fue establecido mediante la Ley Nº 5773 el 29 de julio de 1975 bajo la categoría de Parque Nacional. Sin embargo, es hasta ahora que cuenta con este plan. Anteriormente, lo que existía era un plan de turismo, según lo indicó el director del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, Ronald Chang. El mismo permite orientar el funcionamiento del lugar, por ejemplo, las áreas donde se puede o no desarrollar turismo, infraestructura y demás. El plan de manejo es el plan orientador, es donde me establecen los programas de manejo del Parque Nacional, donde me establece la zonificación de un parque nacional, donde puedo hacer turismo, donde no puedo hacer turismo, donde puedo hacer turismo de alto impacto, donde puedo hacer investigación, donde puedo hacer educación ambiental, donde puedo desarrollar infraestructura, donde no puedo desarrollar infraestructura. Entonces, el plan de manejo se vuelve, en este caso, como el principal elemento orientador para la toma de decisiones dentro de un parque nacional. Para su elaboración se contó con la participación de los diferentes actores sociales cercanos al parque. En ese proceso se llevaron todo el 2014 y parte de este 2015. Todo el 2014 elaborándose porque tenía que haber participación de todos los grupos sociales, y más bien, en el primer semestre, lo que tardó es el proceso de oficialización, porque tiene que pasar, en primera instancia, por el Consejo Regional del Área de Conservación de la Amistad Pacífica, quien lo aprueba, y posteriormente se elevó, en este caso, bueno, un comité científico-técnico, que es un grupo de profesionales que dan el respaldo técnico a ese plan de manejo, y después se elevó al CONAC en la sesión de mayo, y en este caso se oficializó en la sesión de mayo, pero hasta el mes de junio es que el acta queda en firme y queda aprobado. Entonces, podemos decir que el primer semestre duramos en los procesos de oficialización. Sumado a ello, se contemplaron los lineamientos técnicos y de operación para dar en contratación los servicios no esenciales del parque, además de los permisos de uso para nuevas rutas, aparte de la de San Gerardo, como son la de San Jerónimo de San Pedro y la de Herradura. Bueno, lo más importante es que nos está dando todos los lineamientos técnicos, en este caso, digamos, para la operativización de la concesión de servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó, nos está dando los lineamientos donde debemos, en este caso, construir más infraestructura, ¿verdad?, para poder determinar los sitios especiales donde se requiere el turismo. Algo muy importante, que no lo teníamos, es que el plan de manejo está permitiendo, en este caso, el uso público por el sector de San Jerónimo, de San Pedro, cosa que no existía antes. Cabe indicar que el Parque Nacional Chiripó es famoso porque aquí se encuentra el punto más alto de Costa Rica, a una altura de 3.821 metros sobre el nivel del mar.